contra mí. Yo sé que algo me tienen, pero Señor, que sea tú respaldándome en ese momento. Gloria a Dios. Yo me imagino que ya cuando esta mujer activó en su corazón y lo que salía de su boca, ya el Señor sabía lo que iba a hacer con ella. Y aunque ella en su interior no se imaginaba el respaldo que Dios iba a hacer con ella. Amén, gloria a Dios. Hasta el malitud que el hombre le dijo, pídeme lo que tú me pidas que yo te lo voy a... Gloria a Dios. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones, familia. Dios te bendiga. Dios te guarde. Que la paz del eterno sea contigo. Te habla tu hermana Mariel Sánchez desde tu espacio, descansando en sus promesas. En el día de hoy sabemos que la palabra de Dios son nueva cada mañana y tenemos una invitada súper especial que se va a estar presentando. Bendiciones, amada. Mi nombre es Ángela Sierra. Para mí es un placer compartir con cada uno de ustedes y estar aquí en este espacio. Me congrego en la Iglesia Estanque de Betesda, mi pastora Isabel Richardson y mi pastor Rictito Richardson. Amén. Pero no estamos solas. Estamos con mi compañera. Amén. Cindy Jaques. Dios te bendiga. Dios te guarde. Esa audiencia preciosa que siempre está ahí a la expectativa. Amén. De este programa. Que sea el Señor hablándote en esta hora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El escenario es suyo, profeta. Gloria a Dios para siempre. Vamos a estar leyendo en el libro de Mateo 9.20. Y aquí, una mujer enferma del flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, le dijo, ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar ministrando, gloria a Dios, la palabra del Señor, bajo el tema peleando tu paternidad. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Aleluya. Mi alma te adora. Gloria a Dios para siempre. Y muchos se preguntarán, ¿y por qué peleando su paternidad? Gloria a Dios para siempre. Gloria. Esta mujer, gloria a Dios, cuando decidió, gloria a Dios, que entendía que ella hubiera buscado por todo lado, gloria a Dios para siempre. Y que ella buscaba y buscaba, buscaba y no encontraba sanidad a su enfermedad, gloria a Dios para siempre. Esta mujer dijo, gloria a Dios, oye, es que yo tengo que hacer algo, algo extraordinario. Es que yo tengo que proponerme algo diferente, gloria a Dios para siempre. Esta mujer vio las adversidades en el camino. Esta mujer, gloria a Dios para siempre, para poder tocar el manto del Señor, gloria a Dios para siempre. Esta mujer tuvo que empezar a mover gente y a quitar gente, gloria a Dios. Eso fue un pleito en el mundo espiritual para ella poder llegar, gloria a Dios para siempre. A donde estaba el maestro, gloria a Dios para siempre. Y ella se propuso en su corazón, dice la escritura, óyeme, yo seré salva si tan solo tocar el manto del maestro, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué me está diciendo eso? Que desde su interior me dice la palabra, gloria a Dios. Que ella dijo, yo tengo que tocar el manto, gloria a Dios. Ella tuvo que pelear con las adversidades. Ella tuvo que pelear en el camino para poder llegar donde estaba el maestro, gloria a Dios, para siempre. Yo no sé si tú estás peleando, oye, con lo que fue te presente en el camino para tú poder llegar a donde está el maestro, gloria a Dios. Esta mujer dijo, no me importa la gente que tenga que reempujar, no me importa la gente que tengan que quitar, gloria a Dios, para siempre. Pero yo tengo que tocar el borde del maestro, gloria a Dios. Oh, gloria. Aleluya. Y esta mujer se propuso en su corazón, gloria a Dios. Si tan solo tocar el borde yo seré salva. Esta mujer se propuso y dijo, si yo lo toco, ócheme. No solamente voy a recibir sanidad, sino que voy a obtener lo más importante que es la salvación, gloria a Dios. Pero para obtener esa salvación, gloria a Dios, tuvo que pelear su paternidad, gloria a Dios. Santo Dios. Ella tuvo que pelear la gloria a Dios. Porque ella venía, dice la escritura, 12 años. Oye, con esta enfermedad. Pero llegó un momento donde ella dijo, óyeme, es que ya la enfermedad no puede atormentar. Aleluya. Es que yo tengo que obtener la salvación algo más grande. Sí, así es. Oye, ella entendía que necesitaba algo mayor y era la salvación. Gloria a Dios. Porque muchos hermanos enfocamos en la enfermedad, gloria a Dios. Pero no entendemos que tenemos un alma preciosa que salvar para Cristo. Bendito Dios. No entendemos que desde la eternidad, gloria a Dios, para siempre. Tenemos una gracia preciosa, pero tenemos que pelear la gloria a Dios. Aleluya. Oye, que esto no es gratis. Así es. El Señor sacó un precio por ti y por mí, gloria a Dios. Pero tenemos que pelear esta salvación. Y esta mujer dijo, si tan solo tocar el mante del maestro. Aleluya. Seré salva, gloria a Dios. Pero como ella tocó el mante del maestro. No fue de pie, gloria a Dios, para siempre. No, fue de rodillas. Fue en humillación ante el maestro. Oye, fue de rodillas ante el maestro. Y ella dijo, si tan solo lo tocares. Santo. Dentro de esa multitud. Para arrodillarte. Son muchos los obstáculos. Así es. Porque te arrempujan. Porque te quitan del camino. Óyeme. Y dice la escritura. Que ella dijo. Se propuso en su corazón dentro de sí. Si tan solo tocar el borde del maestro. Oye, yo seré salva. Ella tuvo una señal de humillación. Ella se humilló cuando ella reconoció. Que tenía que humillarse ante los pies del maestro. Oh, gloria. Y que iba a recibir la salvación del maestro. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Santo Dios. Ella dijo que tengo que llegar donde está él. Sí. A ella no le importaron los obstáculos. Oye, ni las adversidades. Gloria al Señor. Porque en aquel tiempo, en aquel entonces. Esa mujer estaba aislada porque por su enfermedad. Santo Dios. Muchos la desecharon. Pero ella no le importó ya en ese instante que ella fuera desechada. Gloria a Jesús. Ella dijo que voy a traer mi milagro. Gloria a Dios. Oye, es que tengo que ser salva. Gloria a Dios para siempre. Así es. Y cuando ella obtuvo salvación. Gloria a Dios para siempre. Ella entendía que era lo más importante. Bendito Dios. Es que no importa si tú pereces. Amén. Es que no importa por lo que tú estés pasando en esta hora. Aleluya. Es que no importa, oye, las adversidades. Cristo Dios. Las enfermedades. Lo que el diablo quiere hacerte ver contrario. Aleluya. Importa lo que tú te propongas dentro de sí. Gloria a Dios para siempre. Fíjese algo, profeta. Porque gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor. Y es que me impacta porque esta mujer tenía en su corazón como algo que le permitía a ella. Porque muchas veces, es cierto, cuando nosotros nos vamos de rodillas, vienen lo que son tormentas a nuestra vida que nos dicen. Gloria a Dios. Pero tú vas a hacer eso en esa condición. Amén. Entonces viene la duda y te atormenta a ti mismo porque no quieres que tú cruces hacia el nivel que Dios te tiene. Amén. Yo me imagino que cuando esta mujer se dispuso en su corazón tocar entre la multitud y empujar, ella agarraba y decía, toda carga que me está atormentando, yo la voy a soltar en medio del camino. Aleluya. Es que la bendición que yo voy a tocar y voy a recibir es mucho mayor que la carga que tú me estás dando. Amén. Porque muchas veces nosotros mismos nos estamos llenando de carga sin saber que la carga es ligera porque Cristo la está tomando. Amén. Entonces, esto fue una puerta que el Señor le puso a esta mujer porque esta mujer era atrevida. Hay personas que no son atrevidas, pero tienen que ser atrevidas porque nadie va a alcanzar una bendición si no eres tú mismo. ¿Por qué? Porque la salvación es individual y esta mujer quiso ser valiente y esforzada porque sabía que iba a ser reconocida por el Dios que está allá en los cielos. Aleluya. Y esta mujer propuso en su corazón primeramente, luego dispuso de sus rodillas para meterse en el mundo espiritual y poder conseguir aquello que fue su sanidad interior. Aleluya. Gloria a Dios. Si ella no hubiese acercado hacia donde estaba el milagro, se hubiese quedado con su carga, con su enfermedad y con todo lo que venía de antigeneraciones. Amén. Gloria a Dios. Y sin embargo, ¿qué hizo ella? Rompió con la maldición. Gloria a Dios. Sin embargo, ¿qué hizo esta mujer? Esta mujer selló. Esta mujer hizo un pacto y dijo, yo voy a tocar el manto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Guau, poderoso. Algo que también me impresiona acerca de este acontecimiento es que esta mujer, en vez de buscar excusa, gloria a Dios, siempre tuvo una fe que pudo adelantarla a ella producir un milagro. Pero estamos mirando en estos tiempos mucha gente que porque tiene una condición se queda ahí y no sale a buscar el maestro. Sí, así es. Pero algo me impresiona de ella y es que ella dice, no, espérate, yo he escuchado de que este hombre sana y si él lo hizo con otro, yo sé que yo puedo provocar en que Dios lo haga conmigo. Hay personas que están acostumbradas a seguir viviendo encadenados. Hay personas que están acostumbradas y dicen, no, yo de ese pecado no voy a salir, yo de ese problema no voy a salir. Pero la gente de fe es la gente que dice, si Dios libertó a otro de esa cadena que yo estoy atravesando, ese mismo Dios también la puede romper y puede romper la mía. Dios se está llamando a personas que no tomen como excusa su condición porque en estos tiempos estamos espiritualmente muchas veces bajo, bajo espiritualmente porque ponemos excusa, porque no entendemos en plenitud lo que Dios quiere que entendamos. Aleluya. Y algo me impresiona de esta mujer es que ella aún con todo y flujo fue y se arrastró a buscar el milagro. A veces queremos que Dios nos quite el flujo para poder buscar su presencia, pero es con la condición que tú tienes que Dios quiere que te acerques a Él. Porque con esa condición es que Dios va a poder provocar ese milagro en tu vida. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Es así. Tenemos que aprender a ser atrevidos y a romper con los obstáculos. Amén. Porque desde la antigüedad ya para ese tiempo esa mujer estaba aplamada en los planes del Señor en el mundo espiritual. Sí, así. Gloria a Dios para siempre. Y cuando tú estás aplamada en los planes del Señor, gloria a Dios para siempre, en el mundo espiritual, no puedes mirar los obstáculos. Ya depende de ti, de tu posición, de la que tú quieras tomar. Gloria a Dios. Como tú quieras actuar, gloria a Dios para siempre. Porque el Señor todo lo solo está esperando a una decisión tuya. Sí. Óyeme. Un actuar, un caminar, un mover, una decisión que tú decidas, que tú digas yo puedo. No importa que el diablo te diga que tú tienes cáncer. Aleluya. No importa que el diablo te diga que tú tienes VIH. Sí. No importa que el diablo te diga que tú tienes VIH. No importa que el diablo te diga que tú tienes dinero. No importa que el marido te dejó. Sí. No importa la situación ni la condición. Aleluya. Lo que importa es lo que tú te dispongas en tu corazón. Amén. Aleluya. Porque esta mujer se dispuso en su corazón. Y desde la eternidad ya para ese tiempo ya estaba aplamada en los planes del Señor. Gloria a Dios. Una de las ciudades donde Dios hizo más milagros fue en Capernaum. Y ella dijo en su corazón, gloria a Dios, tengo que aprovechar que el maestro está. Aleluya. Porque hay tiempo que el maestro desciende a tu vida. Y tú ni cuenca te das gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no está en la posición espiritualmente que tiene que estar. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. El maestro siempre está dispuesto. Y hay un momento donde él actúa. Gloria a Dios para siempre. En su infinita voluntad y su misericordia. ¿Y tú qué estás haciendo? Gloria a Dios. Está diciendo yo puedo. Aunque mi cuerpo no dé para más, yo puedo. Gloria a Dios para siempre. Sí. Porque muchas veces nuestro cuerpo está agotado. Gloria a Dios para siempre. Pero nuestro espíritu está fortalecido. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Si Esther no hubiera sido una mujer atrevida. Gloria a Dios para siempre. Cuando Esther y el pueblo estaban pereciendo. Gloria a Dios. Esther no hubiera llegado donde llegó. Gloria a Dios. Sí. Esther dijo si perezo que perezca. Amén. Pero yo voy a entrar hoy donde está el rey. Aleluya. Yo voy a tocar ese centro. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oye, muchas veces hay que ser una mujer atrevida. Sí, así es. Un hombre atrevido. Y Esther no lo hizo solamente por ella, sino por ella y su pueblo. Gloria a Dios. Ay, santo. Y cuando tú lo haces, lo hace por ti tu pueblo. Gloria a Dios para siempre. Así es. Que eso eres tú y tu familia. Gloria a Dios. Porque muchas veces es necesario estar de rodillas. Aleluya. Muchas veces hay mucha gente que depende de ti. Gloria a Dios. Sí. Y tú dices si me paro, el diablo me traga, pero me traga lo mío. Gloria a Dios. Oye, que aquel no te vas sola. Y muchas veces, gloria a Dios, tenemos que estar en la posición correcta que humillaba ante el maestro. Porque esta mujer dijo, óyeme, si pereco que pereca, pero yo voy a entrar. Sí. Amén. Porque no soy yo sola, soy yo y mi pueblo. La mujer del flujo de sangre dijo, yo voy a obtener esa vacina, yo voy a quitar todo lo que está en el camino. Es que se tiene que ir todo lo que está en el camino, gloria a Dios, para siempre. Ella peleó por su paternidad. Como Esther también peleó por su paternidad, gloria a Dios, para siempre. Por ella y su pueblo, gloria a Dios, para siempre. No importa que tú seas gentil. No importa que tú seas lo que sea, Dios murió por ti, por mí. Aleluya. En la cruz del Calvario, gloria a Dios, para siempre. Así es. Santo, mire, esto está tan profético. Gloria a Dios. Cuando hay algo para ti o destinado para ti, es para ti. Amén. Nadie se atrevió a ir a ese lugar. Solamente ella. ¿Por qué? Porque estaban atemorizados. Gloria a Dios. Fíjese que cuando Dios tiene un plan contigo, es contigo que Él lo tiene. Aleluya. Cuando Dios dice, ese cerco, este ella, es porque eso tiene tu nombre. Gloria a Dios. Y nadie lo puede quitar, mi alma. Así es. Bendice el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque esta mujer portaba una gloria dentro de ella, que nadie, solamente Dios. Porque es que Él le dijo, dime lo que tú quieres y yo te lo concederé. Amén. Porque ella tenía una cobertura que venía de parte de Dios. Amén. No en verdad porque ella era Esther, sino porque el respaldo del Señor estaba con ella. Así es. Aleluya. Porque cuando querían hacer lo que querían hacer para ella, ella fue astuta e inteligente. Ella se fue a la presencia del Señor. Amén. Y se lo presentó ante el Señor. Señor, mira, mira que están tramando contra mí. Amén. Porque muchos son los que están contigo, pero los que están en contra, van a tener que ver quién es el que está contigo. Gloria a Dios. ¿Quién es el que te está respaldando en el momento? Porque Jehová pelea por ti y tú vas a estar tranquila. Amén. Porque eso que Esther hizo, era porque estaba predestinado para ella. El territorio donde ella estaba, le pertenecía a ella. Y aunque estaba en un mar donde nadie quería entrar, quizás por miedo o por temor, porque decían que quien entraba ahí iba a ser muerto. Amén. Gloria a Dios. Porque ella no murió. Gloria a Dios. Porque ella no murió en ese momento donde muchos decían que ibas a morir. Porque la última palabra es Dios que la tiene. Aleluya. Es el hombre que la tiene. Gloria a Dios. Santo Jesús. Santo eres, Señor. Aleluya. Hay algo poderoso también que podemos ver. Y es que la fe te empuja al milagro. Sí, así es. Lo que tú necesitas para que te empujes, para que puedas hacer lo que tú no puedes hacer es la fe. Por eso la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria a Dios. Algo que movió a Esther y a muchas mujeres de Dios que la Biblia registra, fue que esas mujeres creyeron que lo que ellas no podían hacer con Dios, ellas lo podían lograr. Es el momento en el cual Dios lo que está exigiendo de ti es una fe que persevere, es una fe genuina, es una fe que trascienda, es una fe que impacte, que no importa lo que tú estás viviendo, incluso mirando, palpando. Tú tienes que creer a la palabra que Dios ha depositado dentro de ti. Dios está buscando personas que empiecen a creer. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en una ocasión hubo un centurión, este hombre, gloria al Señor, aleluya, tenía todas las cualidades para no creer, pero él decidió creerle a Jesús. Y dice la palabra que en ese momento, cuando el Señor, él vea y pide el milagro, y él le dice al Señor unas palabras, le dice, tú no tienes que venir aquí, solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Hay gente que tiene que entender que no necesita lo que ellos creen que necesitan. Hay gente que tiene que entender que lo único que necesitan es una fe que trascienda, es una fe que rompa límites, es una fe que ponga la palabra en acción. Gloria a Dios, la palabra de Dios en acción en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que tú me quieres dejar dicho a mí, que lo que sale de tu boca es lo que va a profetizar o a declarar de que esa vida sea salva. Así es. Porque lo que tú portas de parte de Dios tiene un peso. Gloria a Dios. No es lo mismo tú maldecir a alguien y que la maldición te caiga en ti. Amén, gloria a Dios. Dice también en la palabra lo que Dios dice, bendeciré a los que te bendigieren. Amén. Y maldeciré a los que te maldijeren. Así es. Entonces, esta mujer estaba provocando algo, pero algo que sabía que lo iba a complementar con el soplo del aliento que Dios tenía. Gloria a Dios. Porque esta mujer, cuando se hincó, que le pidió al Señor, Señor, yo sé que están contrapirando contra mí. Yo sé que algo me tienen, pero Señor, que sea tú, repartándome en ese momento. Gloria a Dios. Y ya cuando esta mujer activó en su corazón y lo que salía de su boca, ya el Señor sabía lo que iba a hacer con ella. Y aunque ella en su interior no se imaginaba el respaldo que Dios iba a hacer con ella. Amén, gloria a Dios. A tal malitud que el hombre le dijo, pídeme lo que tú me pidas, que yo te lo voy a dar. Gloria a Dios. Este hombre, si hubiese sido otro, se queda normal. Amén, gloria a Dios. Y la mata a ella. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo quiere una cosa, Dios dice, espérate, que no eres tú que manda. Soy yo quien manda. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Soy yo quien pongo. Y sé yo. Porque el único que tiene parte y suerte aquí soy yo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Podemos ver, gloria a Dios para siempre. Es así, mi hermana. Gloria a Dios para siempre. Como esta mujer del fuego de sangre. Oye, quebrantó un edicto. Santo. Al igual que Estel. Sí. Quebrantó un edicto de la tiniebla. Oye, que tú estás aquí tratando. El edicto que el enemigo ha dictado en tu contra. Gloria a Jesús. Si tú le has dicho al diablo, no fue eso lo que Dios me dijo. Es que Dios me dijo cosa contraria a lo que Dios me está diciendo. Amén, amén. Es que estas dos mujeres se levantaron. Oye, me ellas dijeron, si yo pereco, que pereca, pero yo voy a romper este edicto hoy. Amén. Es que no importa lo que el diablo diga en tu contra. Importa lo que Dios dijo. No importa lo que tú estás viviendo. Óyeme. A la vista humana. Importa, oye, que tú te pares y quebrantes con la tiniebla. Gloria a Dios para siempre. Porque Eter quebrantó con un edicto. Gloria a Dios. Porque el rey venía dictando un edicto con sus princesas. Gloria a Dios para siempre. Bendito Dios. Y Eter quebrantó. La mujer del flujo de sangre. Gloria a Dios para siempre. También quebrantó. Quebrantó el edicto de la tiniebla. Gloria a Dios para siempre. Pero ¿por qué? Porque ellas se lo propusieron en su corazón. ¿Qué tú te estás proponiendo? Gloria a Dios para siempre. ¿Qué tú te estás proponiendo? ¿Qué tú le estás pidiendo al maestro? Gloria a Dios para siempre. Cuando el maestro está pasando. Gloria a Dios. ¿Qué tú te estás proponiendo? Santa. Porque de la eternidad. Gloria a Dios para siempre. Y eso estaba aplamado para ti. Amén. Pero tú le dijiste al diablo, diablo, que no como tú digas. Es que fue lo como Dios dijo. Que eso no fue lo que Dios me dijo a mí. Oye, que si Dios dijo que tú le vas a servir, va a haber grandes milagros en él. Tú lo vas a ver, gloria a Dios. Si Dios dijo que tu familia le va a servir, gloria a Dios para siempre. Tu familia le va a servir a Cristo, gloria a Dios para siempre. Pero tú le estás creyendo a Dios, gloria a Dios para siempre. Santo. Tú le estás creyendo al nazareno, al eterno. Aleluya. Al judío, al que murió por ti y por mí. Sí. Oye, el que se hizo rey con una corona de espinas. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Tú te has levantado, gloria a Dios para siempre. En humillazón. Tú le has dicho a los infiernos, es que yo voy a, oye, yo voy a pelear mi paternidad. Amén. Porque cuando peleamos nuestra paternidad, gloria a Dios para siempre, no peleamos solamente la de nosotros. Santo. Peleamos la de nosotros, nuestros hijos y nuestra familia, gloria a Dios. Aleluya. Porque hay muchas cosas que te tienen de rodillas. Gloria, pero ¿por qué? Porque tú sabes que tienes que pelear la de rodillas en humillación. Gloria. Si no te humillas, gloria a Dios para siempre. No tiene lo que tú buscas, gloria a Dios. Wow, wow, Dios mío. Así es. Estamos hablando de paternidad ahí. Abraham fue un hombre de mucha paternidad. Porque cuando el Señor le dice a él, sal de tu tierra y tu parentera a las casas que te mostraré, el milagro ya estaba hecho, dicho y firmado. Porque cuando él estaba sentado en su casa, que él miró a esos dos hombres que venían hacia donde él, era a entregarle esa paternidad que él tenía. ¿Por qué? Porque él le entregó aquel mensaje que esa mujer le estaba pidiendo y él tampoco sabía que su mujer le estaba pidiendo un hijo. Gloria a Dios. Y que hicieron esos ángeles vestidos de hombres que fueron y le entregaron lo que Dios le había prometido. O sea que este hombre marcó también una tendencia y esta mujer no se dobló. Gloria a Dios. Porque aunque esta mujer no fue muy mencionada, esta mujer sabía lo que ella estaba provocando. ¿Por qué? Porque ella sabía que la paternidad venía y para ella y para su descendencia. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Señor se coge contigo, es contigo. Amén. Gloria a Dios. Cuando el Señor le place sellarte, marcarte, limpiarte y exhibirte, él lo va a hacer. Amén. Por encima de los pies. Amén. Aleluya. Por encima de lo que sea. Y gloria a Dios. Y el milagro siempre llega al justo momento de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Podemos ver aquí, gloria a Dios. Óyeme que hay un ADN terrible entre Abraham y Dios. Amén. Amén. A un Abraham viniendo de una generación maldita. A un Abraham viniendo de un delocaldeo. Aleluya. Dios dijo que tú eres mío y lo escogió desde la eternidad. Amén. Pero porque para demostrar al diablo en los infiernos, que no es como el diablo dice, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Y que salió de Abraham, gloria a Dios. Lo mismo que está saliendo de ti y de mí. Sí. Una generación bendita, gloria a Dios. Aleluya. Porque Dios le dijo, oye, que engrandezco a tu generación y tu generación será como el mar y las estrellas del cielo. Y Abraham se preguntaría, ¿y cómo es que mi generación va a ser grande? Si yo vengo de donde vengo, gloria a Dios. Aleluya. Oye, que yo vengo de una generación maldita, hechicera. Ajá. Sin saber para dónde iba, gloria a Dios. Aleluya. Muchas veces Dios nos dice a nosotros, muévete. Y no sabemos cómo nos vamos a mover, gloria a Dios, para siempre. Y no queremos movernos, gloria a Dios. Porque no queremos dejar la familia, gloria a Dios. Aleluya. Oye, pero Abraham le creyó a Dios, gloria a Dios, para siempre. Y Abraham se movió. Pero fíjese algo, que él tuvo que apartarse de su familia. Amén, gloria a Dios. Él tuvo que apartarse de lo, ¿por qué? Porque el oro le estaba impidiendo a él, que él tuviera lo que era su paternidad. Amén, gloria a Dios. Si él no se hubiese apartado de lo, él no hubiese creído en la generación que él miró. Porque cuando él miró para arriba, que había estrellas. Que él le dijo, así mismo como tú la estás mirando. Así mismo será tu descendencia. Amén, gloria a Dios. Porque él sabía que ya él había soltado a lo, había soltado a su mujer. Había soltado todo estancamiento. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los que están contigo en el momento, muchas veces no van a entender la visión y la paternidad que Dios tiene contigo. Así es. Mi hermana, gloria a Dios para siempre. Que cuando Dios le dijo a Abraham, sal y mira las estrellas, que tus descendencias serán como las estrellas. ¿Fue de día? Sí. No fue de noche. Santo. Óyeme, no estaba viendo nada del hombre. Wow. Es lo mismo cuando Dios te dice que te voy a vender, sí. Oye, que hago cosas grandes contigo. Y que tú no estás viendo nada. Y que te botan del trabajo. Y que todo lo ve gris. Pero Dios me dijo que me va a bendecir. Amén. ¿Cómo es esto? Si yo no estoy viendo nada de lo que Dios me ha dicho. Así es. Porque cuando Dios le dijo a Abraham, es que tu descendencia será grande. Gloria. Fue de día cuando Abraham salió y miró las estrellas. Sí. No había nada. Porque de día el cielo se ve sin nada. Santo. Nada más se ve el sol. Gloria a Dios para siempre. Pero la bendición estaba ahí. Gloria. Así es. Y que hizo él el caminón. Y la Biblia registra que le fue contado a Abraham por justo. Gloria a Jesús. Que me dice la Biblia a mí que cuando yo camino, con lo que Dios me ha dicho, me he contado por justo para mí mi familia. Porque el Lord fue salvo por Abraham. Sí. Oye, fue salvo por Abraham. Santo. Porque Dios le dijo si apareciera uno justo. Aleluya. Uno justo. Santo. Y por amor a Abraham, el Lord fue salvo. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Jesús. ¿Qué me dice la Biblia a mí? Que por mí, mi familia va a ser salva. Bendito Dios. Oye, por uno justo. Porque la Biblia dice si apareciera uno justo y apareció uno. Bendito Dios. Y por Abraham. Gloria a Dios para siempre. Lord y sus hijas fueron salvas. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Esto está poderoso. Pero quiero que usted haga una oración ya antes de despedir. Porque lamentablemente ha llegado el final. Gloria a Dios. Esta poderosa palabra. Que sé que ha marcado la vida de mucha gente. Hay mucha gente que necesita entender que tu paternidad viene de Dios. Amén. Gloria a Dios. Tu paternidad no viene del hombre. Ya el mundo se está acabando y solamente cuesta decir que Cristo viene. Amén. Gloria a Dios. Que Cristo te está organizando para que cuando llegues al cielo no llegues desorganizado. Aleluya. Porque el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad del eterno permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Y eso es lo que Él quiere que tú y yo permanezcamos. Así que yo quiero, profeta, que usted haga una oración por la paternidad de muchos. Porque hay muchos que aunque tengan amigos y hermanos se sienten que necesitan de una paternidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Yo quiero que en esta hermosa oración tú entiendas que tú tienes un Padre en los cielos. Gloria a Dios para siempre. Que no eres huérfana. Gloria a Dios para siempre. Como dice la Escritura, que aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo eso te recogerá el Señor. Gloria a Dios. Porque tú tienes un Padre en los cielos y tú tienes una paternidad. Gloria a Dios. Pero tú tienes que entender y reconocer. Oye, que tu papá está en los cielos y que tú tienes que pelear esa paternidad. Gloria a Dios para siempre. Amén. Porque el enemigo no quiere que tú te acerques a Dios. Gloria a Dios. Que tú rocorroncas, que Dios es tu único y suficiente salvador. Gloria a Dios para siempre. El enemigo va a estar siempre poniendo obstáculos. Gloria a Dios para siempre. Vamos a estar orando para que sea el Señor que venga quitando los obstáculos de tu mente. Oye, de toda la malicia que el enemigo quiera imponer y que impide que tú llegues a los pies del maestro. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Amante de Dios y Padre sedetear, tú que estés en el cielo, te bendecimos. Gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te presentamos cada persona. Gloria a Dios de gloria que está viendo esta transmisión, Dios. Gloria a Dios. Para que sea usted que venga rompiendo, Dios, todo espíritu de la tiniebla. Todas esas armas, Dios, que se sienten que no tienen padre, Dios. Que sientan y entiendan, Dios, que tienen un padre en los cielos. Y que tú las amas, Dios, de gloria. Que por eso dice la Biblia que con amor eterno tú lo has amado. Y que por eso está por un grado de su misericordia. Gloria a Dios para siempre. Porque tú lo amas y que el único amor que viene de verdad es el tuyo. Gloria a Dios para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Rompe las cadenas, rompe las ataduras. Aleluya. Aleluya. Y a los corazones que están atados, Dios. Aleluya. Padre, quebranta, Dios, la tiniebla del enemigo en esta hora, Dios. Limpia cada oído, Dios. En esta hora yo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y gracias, Señor. Si no te has suscrito. Gracias por lo que estás haciendo. Gloria a Dios. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Somos el segmento Descansando en su Promesa. Suscríbete en la campanita para que invítese a alguien y también puedas ser partícipe de la bendición. No te retenga tu propia bendición, sino que bendiga a otro, así como hizo Abraham. Así mismo como el Señor declaró esa palabra sobre él. Declara, bendice, comparte. Te habló tu hermana María del Sánchez al conjunto de la profeta. Cindy Jaques, gloria a Dios. Y la ministra. Ángela Sierra. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz del Eterno sea contigo. Bendiciones. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.